Mira, por aquí me parece que ya... Laia, ¿qué tal? Hola, ya está. Es que he tenido que pedir ayuda. Bueno, nada, no te preocupes. Fenomenal que estés. Yo no te veo, te lo aviso. Sí, me siento. No, es que no se me preocupa. A mí no me se me preocupa. Pero ¿qué me ha pasado? Uy, tenemos mucho ruido por ahí. Tenemos mucho ruido. Tenemos mucho ruido. ¿Nos oyes? ¿Me oyes, Gemma, ahora? Sí, ahora sí, con un poquito de eco. Te oímos, pero con un poquito de eco. Y yo... ¿Me oyes mejor? A ver, ahora mejor. Pero no vayas a un micro porque si no se oye mucho, ¿vale? Y Laia, que yo no te estoy viendo. Porque también eso está pasando últimamente. Yo no sé qué pasa en los directos, pero que tampoco te estoy viendo. Bueno, Laia, cuéntanos... Hay como un eco. ¿Tenéis ahí? ¿Me tenéis puesta de alguna manera, con unos cascos? Mirad eso porque yo oigo como un eco. Me oigo a mí. Estos directos están siendo como toda una prueba de fe. En que hay que seguir comunicando y hay que seguir insistiendo. Bueno, ¿nos oyes, Laia? No, no soy yo. Pero... Si me acabas de contestar. A ver... ¿Me oyes? Bueno, pues parece que tenemos problemas, chicas, chicos. Le voy a poner, Gemma, pero que me muevo, ¿vale? Vale, vale. Pues... Bueno, seguimos comentando, ¿no? Lo que os estaba diciendo. Que la cadena de producción textil es muy compleja, es larga. Y muchas veces faltan piezas del puzzle que desconocemos. Y yo creo que eso es una cosa que es muy importante, que sigamos trabajando en ello. Porque los emprendimientos también tienen que dar solución a este tipo de problemas, ¿no? De... De... No, no dejan de ser... ¿Me oyes por aquí, Gemma? Sí, yo te estoy oyendo, Tom. ¿Me oyes a mí? ¿Laya? Bueno, pues parece... Además, como no la veo, no sé lo que está pasando. Bueno. Bueno, pues... ¿Laya, me oyes? Una cosita. Los que nos estáis viendo, ¿podéis vernos a las dos? Sí, yo con un bebo. El bebo y el centro, que yo estoy formando. ¿Os oímos? ¿Qué os viene ahí? Oímos votos. Hace muchísimo ruido, Laya. No sé qué es, pero creo que debe ser un micrófono. Hay muchísimo ruido. ¿Vosotros no oís? Yo... No sé. Me estoy... ¿Nos veis a las dos? Sí, nos veis a las dos, Romina. Vale, fenomenal. Gracias. Yo te oigo, pero oigo como mucho ruido, Laya. Ahora no, ahora no oigo nada. Bueno, pues lo que os decía, está siendo todo un desafío los últimos directos. Yo no sé por qué. Antes no teníamos ningún problema. Yo no sé qué es lo que ha pasado últimamente. Que tanto para que las invitaciones lleguen, como pues estas cosas de que yo no les estoy viendo. Bueno, pues no tengo ni idea de lo que está pasando. Pero bueno, no sé casi... Laya, ¿nos ves? No sé casi si salir. Si no salir... Cuéntame algo, Laya. Pues por aquí sigo, mientras no me diga nada. Y bueno, pues si queréis irnos contando cosas, comentando por el chat, qué os parece el tema de la lana, qué os parece como materia, qué tal la reciben si tenéis algunos productos de lana. Que sepáis además que la lana es una de las materias más biocompatibles que existen y mejores para nuestra salud, ¿vale? Tiene además propiedades, ¿no? Pues propiedades termorreguladoras. Es decir, que es buena tanto para el frío como para el calor. Bueno, para mí es obvio cuando ves todo esto. Esto luego a nivel, por ejemplo, de consumo de energía, la transformación. Tú ves las materias sintéticas y el consumo es altísimo, mientras que la lana no. Se transforma de una manera mucho más fácil. Es una materia que además ya está hecha. Es una producción natural de los animales que es como nuestro pelo, ¿no? Entonces, mira, por aquí hay una materia de múltiples beneficios, no solo para la industria textil, sino también para la construcción, efectivamente. No sabéis la tanto del frío como del calor. Laia, ¿me escuchás? Sí, ahora que a mí te escucho. Yo no te escucho. Espera, sí, a ver. A ver, me voy a preguntar. El frío de perro. Vale, pues le preguntaremos. Sí, principalmente por su aslante. Laia, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me oís? Muy lejos, muy mal. Vale, ¿y ahora me oyes mejor? Un poquito mejor, sí. Vale. Bueno, pues lo intentamos hacer así. Sí, sí, lo intentamos hacer. ¿Pero por qué me oigo yo? Pues no sé. ¿Está solamente tu teléfono? Sí, sí, estoy aquí sola. Pues puedes bajarle un poquito el botón. ¿Cuál es eso? ¿Tienes cascos o alos auriculares? A ver, ¿por qué no le quitan los auriculares? Igual lo oímos mejor. No, me los voy a poner. Ah, los voy a poner porque así no... Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues lo que decíamos. Que también como es fantástico, es fantástico. A ver si ahora la escuchamos mejor a Laia, nos está haciendo un desafío. ¿Te oís mejor así? A ver, yo sí que te oigo mejor, pero me sigo oyendo. ¿Me oyes? Ya. Te oímos, pero me sigo oyendo con bien. Vale, es que no tengo los auriculares que me dejan, no van bien. Bueno, pues nada. Lo vamos a hacer así, ¿vale? Laia. Vale, lo siento. No te preocupes. Cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? A ver, yo soy artesana y diseñadora de lana, ¿vale? Con lo que es la técnica del fieltro. Aquí en Cataluña decimos el drap de Ayana. Entonces, hace ya, por lo mejor quizás ya hace 10 años, tenía la idea de cómo gestionar aquí la lana del territorio. Entonces, hace 4 años pedí ayuda al alcalde de Tagamanel. Es el municipio donde vivo. Es un municipio donde no hay un núcleo de población, sino que están repartidas las casas. Es muy montañoso y somos unos 350, 360 habitantes. Y le propuse la idea que, como has dicho antes, que yo sé que os huía, sé que hay lavanderías aquí en España y además funcionan y son súper dinámicas. Sobre todo Ramón con World Dreamers están haciendo un proyecto súper impecable. Pero sí que es cierto que en Cataluña las dimensiones de rebaños, tenemos rebaños que quizás son de mil ovejas, pero tenemos más de la mitad que ya son rebaños de unas 300 ovejas y tenemos mucho rebaño de autoconsumo de 100, 50, 150 ovejas. Esta es la naturaleza que tenemos aquí en Cataluña, sea por el territorio, por lo que es el tema económico de los rebaños y la viabilidad. La dificultad que pasa es que mucha de esta lana se está convirtiendo ya desde hace tiempo, pero mucho más ahora en un residuo, porque ya no la recogí. Es decir, la dificultad que teníamos era que tenías que almacenar dos años la lana para que te la recogieran, aunque fuera sin pagar. Pero es que ahora ya no te la recogí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estábamos viendo que, claro, yo me hago todo el proceso y es muy laborioso y al final productivamente o económicamente es muy inviable. Necesitas que esto te lo puedan hacer. Yo, la verdad es que durante estos 15 años que me he dedicado a hacerme todo el proceso, me ha permitido aprender, no me quejo. Es decir, he aprendido mucho de ir trabajando, pero sí que es cierto que necesitamos que todo sea un poco más viable económicamente, hablando también y con el tiempo, ¿no? Y planteé esto, ¿no? Que hubiera una planta de procesar muy pequeña para los proyectos pequeños y para las pequeñas cantidades. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido? Bueno, ahora estamos en que ya hemos estado cuatro años trabajando, haciendo algún estudio, planteando, escribiendo todo el proyecto. Lo presentamos primero a la Diputación, claro, las dimensiones son grandes económicamente hablando. Y al final lo que hemos hecho es que se fue a presentarlo a la Generalitat. Entonces, la Generalitat tuvo que presentarlo al Parlamento y ahí es donde fue aceptado. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que ya tenemos el dinero para el proyecto, ¿vale? Esto es lo hecho empezar, es decir, a diseñar junto con técnicos medioambientales, ingenieros, industriales, todo esto ya se ha hecho. Es decir, la parte teórica la tenemos. Ahora hace falta la parte práctica. ¿Cuál es el problema, sino la dificultad? Pues que es nuevo y entonces pues vamos tocando teclas que aún no las conocemos, ¿no? Entonces, sí que sabemos ya y esto ya se está realizando, que es que la planta se autoalimente con una planta de, una planta de, una caldera de biomasa, ¿vale? Es decir, que el proyecto sea lo más sostenible y circular posible. Entonces, ¿qué pasa? Que la caldera de biomasa funciona con la astilla que se está creando de limpiar bosques y territorio para que haya silviopastura. Entonces, hay una asociación que se llama Astilla Montseny, ¿no? Que sería Astilla Montseny, que lo que hace es alimentar estas calderas de biomasa. Lo que es el tema ya de la subvención para la caldera, esto ya está. La caldera se está ya arreglando el espacio, las tuberías, cañerías, todo esto, lo que es más técnico. Esto ya se está tirando delante. Luego falta todo lo que es el espacio, ¿no? En el edificio donde se va a construir la planta. Y luego ahora esto tiene que estar acabado a finales de año, desde 2024, como mucho principios del 2025. O sea, que ya tenéis elegido el sitio, tenéis ya la caldera, o sea, el espacio, el espacio cedido, vais a tener que construir algo. Claro, esto ya se ha ido trabajando mientras estábamos redactando el proyecto. Lo que hizo el ayuntamiento es, en su momento, comprar a un banco que tenía un edificio aquí abandonado, pues se obtuvo este edificio que no está en mal estado. Está abandonado, pero no está en mal estado. Sí que se están estudiando con ingenierías el tema de la vibración de las máquinas en el suelo, bueno, cosas que yo tampoco puedo explicar muy específicamente porque tampoco entiendo. Pero que se está estudiando un poco qué más se tiene que hacer en este edificio para que se pueda adaptar. La verdad es que funciona. Te he dejado de escucharla ya. No sé si el resto... ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Vale, no sé dónde me he quedado que me escucharais o no. Que el edificio en sí está muy bien adaptado porque ya era un restaurante-hotel. Y, por tanto, ya nos facilita mucho el transporte y la llegada de camiones, el transporte para la lana. Muy bien. ¿Y el agua que se va a usar? Porque era uno de los problemas, ¿no? Yo creo que es un problema ya general, pero el agua se usa de unos pozos que tiene el ayuntamiento, pero que es agua que no se puede usar para consumo humano. De acuerdo. No, no, era un agua que era inviable y de esta manera sí que la podemos usar. Se ha hecho un estudio para los sedimentos, es decir, el aprovechamiento del primer y segundo baño no. Estos se van a usar unos secadores para el sedimento y depuración de las aguas. Y los otros baños ya se usan para los primeros y segundos baños de otras cantidades de lana. De manera que podamos rehusar el agua y se pueda aprovechar mucho más. Estupendo. ¿Cómo crees que todo esto va a significar positivamente que la gente está dirigida, que tienen pequeñas cantidades? ¿Qué cambio va a significar esto de antes a otro? Bueno, yo creo que el cambio, a ver, todo se va a ver. Todo lo que se ha pensado es en teoría, ¿vale? Lo digo porque también siempre es como que es vertiginoso todo el proyecto. Pero yo creo que el cambio va a estar en que estamos acumulando, por ejemplo, aquí en Cataluña, en todas las explotaciones, cantidades de lana. Y qué pasa, que está convirtiéndose en un residuo. Entonces, la idea está en que cada vez se está haciendo más pedagogía, más uso de la lana, ¿no? Con todas sus cualidades que tiene. Porque es cierto que no es que seamos ignorantes, es que yo creo que hay unas cuantas generaciones de nosotros, a lo mejor quizás que no se ha tenido contacto con la lana, se ha olvidado, ¿no? Con la fibra, lo que decías antes, ¿no? De los plásticos, fibras sintéticas. Es decir, lo que ha pasado es que hemos dejado de usar la lana, se nos ha acumulado y luego hay gente que está luchando para descubrir, redescubrir lo que es la lana. Entonces, ¿qué pasa? Que se está haciendo también más uso de la lana. Creo que cada vez más que está cogiendo potencia en su uso. Pero todas estas pequeñas cantidades se van a poder llevar a tratar. Es decir, la lana quedará procesada y sea una explotación, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, seguramente en todos lugares, ¿no? Pero hay mucho ahora la tradición de crear actividades o visitas en las explotaciones. Bueno, pues a lo mejor quizás algunas de ellas van a vender su lana. De forma hilada, por ejemplo, ¿no? O los artesanos vamos a poder recoger la lana. Y yo, por ejemplo, yo he llevado mi lana a Wild Dreamers, ¿vale? En Cuenca, en la Mota del Cuervo. Pero las pequeñas cantidades que puedo usar, a lo mejor, si me son más viables, llevarlas aquí. Y quizás, ahora proyectos mucho más grandes en Cataluña, que será más viable llevarlas a la Mota del Cuervo, lógicamente. Para que nos entengamos, ¿no? Que al final, las dimensiones van a ser... La característica de este proyecto, al final, son las dimensiones, que son pequeñas, para proyectos pequeños. Ok. Y que son también, pues, proyectos pequeños que alimentan familias. Eso también es importante. Efectivamente. Y, bueno, pues así, cuáles... Dimos ahora un poco de cifras. ¿Cuántas familias van a poder comer de todo esto? Dime, perdona, perdona. Repíteme. ¿Cuántas familias van a poder comer de todo esto? Bueno, ahora vamos a ver también la necesidad. Es decir, ¿cuántos usuarios van a haber? En cuanto a explotaciones, bueno, pues hay un montón de explotaciones que están acumulando la lana. La idea también de esta planta es que se pueda relacionar y que pueda interactuar con las universidades. De manera que se crean proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no lo sabemos, pero seguro, seguro que hay muchas maneras de poder transformar la lana para que sea para aislante. Esto ya existe. Pero a lo mejor se puede, vamos a decir una tontería, ¿no? Pero a lo mejor se puede licuar, ¿no? Y tenemos otros subproductos de la lana para darle más viabilidad. Es decir, una cosa va a ser toda la lana que se va a procesar en la planta, pero tengamos todos en cuenta que también se va a crear mucho residuo porque hay una parte de la lana que no se aprovecha. Entonces, ¿con esta lana qué hacer? Bueno, pues planteemos lo del tema del pellet para jardinería y huerta urbana, investigación para universidades. Es decir, tenemos que empezar a movernos porque lo que no podemos hacer es que de un recurso que nos viene y nos viene dado, queramos o no, pues que lo estemos desaprovechando. Y aquí también hay que involucrar esto, ¿no? Las universidades en cuanto a explotaciones. Bueno, entre explotaciones interesadas, a la lana que se pueda usar en la misma planta como investigación para universidades, a los artesanos que estemos comprando y que queremos procesar la lana. Bueno, vamos a ir implicándonos todos y yo creo que socialmente lo que tenemos que hacer es empezar a sumar, ¿no? Y a empezar a trabajar en equipo. Totalmente de acuerdo. Y hablamos de esta parte que decías que es obligatorio, ¿no? Que es algo que no podemos evitar. Y obviamente, yo no sé, pero cuéntanos mucho, ¿no? A las ovejas hay que esquilarlas cada año. Las ovejas, ya sea para utilizar la fibra, ya sea porque sean ovejas que se utilizan porque son leches y otra cosa, a las ovejas hay que esquilarlas, ¿no? No, no, esto está claro. Es decir, hace 6.000 años lo que hicimos es domesticar el muflón, ¿no? El muflón es como una oveja, pero con muy poca lana que hicimos. Empezar a domesticarlas y cruzarlas que tenían más capa hasta que hemos creado lo que son las ovejas de hoy en día. Entonces, claro, en una época de la humanidad, pues, era un recurso súper valorado, ¿no? Y comercialmente era una riqueza. Lo abandonamos y ahora estamos luchando para que esto sea un recurso. Es decir, lo que no podemos hacer es que los pastores, es decir, hubo una época en que los pastores, los rebaños, cuando se esquilaban y se vendían la lana, esto era un recurso económico, tanto para pagar lo que era la esquila como para un recurso económico para las familias y que ahora les esté suponiendo un coste sacársela de encima. Total. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar entre todos, ¿no? Y que la lana que estemos usando, por ejemplo, aquí en la península, pues sea de la península. Esto no quiere decir que estemos rechazando lo que viene de fuera, es que tenemos que ser un poco, un poco, ¿no?, sostenibles. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos usando para tejer lana de fuera y la que tenemos aquí la estemos echando fuera? Es decir, o que nos la estemos sacando o que nos la vengan a buscar para ir a otro sitio del planeta y aquí no la estemos usando, ¿no? Esto, por ejemplo, hay proyectos aquí en España que son súper interesantes. Pero tenemos que hacer mucha pedagogía de que tenemos una lana que es de muy buena calidad y que cada lana de las distintas regiones de España son súper interesantes. Es decir, no podemos tampoco solo defender la merino. La merino es brutal, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, que hago lámparas para restaurantes o para las casas, para crear espacios, a mí la lana merino, por ejemplo, no me sirve porque las lámparas no tienen cuerpo. Entonces, ¿qué uso? Pues la queralpina que puede ser de mi rebaño o algún tipo de ripollesa, ¿no? Que sea más fina, que no sea tan rústica. Luego tenemos una chisqueta, una aranesa, tenemos las aragonesas, tenemos la gallega. Cada una de las lanas, a lo mejor lo que sí que tenemos que hacer es que tenga una salida, ¿no? No vamos a montar jerseys esperando a que sean suaves si es de una lana que sea muy rústica y sea muy ruda porque a lo mejor no te compran un jersey y luego no te compran más, ¿no? Claro. Pero buscar la salida de cada tipo de lana y hacer esta pedagogía del uso de la lana que tenemos en el territorio, creo que esto al final es enriquecer también a los pastores. Y si yo siempre digo, el paisaje que vemos, donde paseamos y donde vivimos, está creado porque hay rebaños que están aquí un día en pastura, ¿cómo lo decís vosotros? Pastoreando, ¿no? Pastoreando, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, tenemos que ayudar, ¿no? Dar un soporte también a los rebaños, a los pastores, para que no tengan más dificultades. Sí, sobre todo porque también, o sea, aquí no se habla, parece que está en un centro en el tema de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, que es básico, o sea, la seguridad alimentaria no nos da la que existan los grandes distribuidores de comida, nos da la que existan proyectos sostenibles e económicos de agricultores, de panaderos, eso por un lado. Y también la seguridad alimentaria nos da la que existan nuestros ecosistemas sanos. En un país como el más, necesitamos esto. Está claro. Y luego, cuando hablamos de sostenibilidad, también lo has dicho tú, es evidente. La sostenibilidad se basa en sostenibilidad medioambiental y económica. Es decir, a veces estamos hablando de sostenibilidad, a lo mejor, económica, y nos estamos pasando en la media ambiental, ¿no? Y entonces, tenemos que sumar una cosa con la otra, ¿vale? Medioambiental y económica. Porque si solo es medioambiental y no hay económica, no va a tener vida, y si solo es económica, nos estamos cargando ya lo que ya nos estamos cargando. La idea de este proyecto, al final, es esto, ¿no? De que a mí me pasó con la dificultad, ¿no? De llevar muchos kilos de lana, por ejemplo, a World Dreamers. Súper interesante. Al final, una lana gris, no tengo ni la blanca ni la negra, porque era inviable por cantidades, ¿no? Claro, pero también es cierto que yo, como artesana, no puedo plantearme más kilos, porque luego esto tiene que salir. Es esto, ¿no? Hablar de la viabilidad económica también. Entonces, no pasa nada. Al final es crear proyectos. Hay proyectos que son de dimensiones mucho mayores, proyectos pequeños. Y los pequeños, es decir, actualmente nos contemplamos mucho en proyectos grandes y, a lo mejor, es que también son riqueza los proyectos pequeños. Totalmente. Y también están creando una red, ¿no? Y entonces, la planta, al final, la idea de esta planta es que pueda sostener y que pueda contemplar proyectos pequeños, cantidades pequeñas. Que cantidades pequeñas, al final, son... A esta planta lo que puede plantear son los 250 kilos de lana sucia, que es poco, pero es mucho. ¿Por qué poco? Poco, claro, comparado con los lavaderos que tenemos en la península. Pero sí que es cierto que es grande porque puede sustentar estas cantidades pequeñas que también dan esta riqueza al territorio y convertir lo que estamos creando como residuo para que sea un recurso. Efectivamente. Y esto es un poco de mentalidad, ¿no? También de los reglas que tenemos que desarrollar. Dime, dime, perdona. Sí, que esta es un poco la mentalidad que tenemos que desarrollar. Sí, yo creo que sí. Que tenemos que ir un poco a lo pequeño también. Cuéntanos, ¿cómo es esa vida natural? ¿Por qué tú has vivido siempre así? ¿Algo que te llamó hijos? No, no, yo vivía en Barcelona. Yo soy hija de Barcelona. Y a los 21 años, bueno, ya de niña. De niña tenía ya en la cabeza lo que ahora se habla un poco, ¿no? De autoconsumo, ¿no? Pero en ese momento el concepto de autoconsumo yo no lo tenía ni aprendido ni conocido. Entonces, una idea era de mantener esto, ¿no? Mis animales, comer de lo que yo criaba y cultivar lo que yo comía. Este era mi idea. Era como una, aquí en Dime, una deria, ¿no? Lo llevaba en la cabeza. Y entonces empecé a estudiar. Bueno, lo que hice es que mi padre, cuando yo lo iba machacando, me dijo, esto no puede ser. Yo trabajo aquí. Mi familia, nuestra familia está aquí. Y entonces, bueno, aprendí, ¿no? De también lo que es estar en la ciudad, pude plantearme estudios y tuve mis experiencias. Es decir, también es enriquecedor. Pero sí que estaba estudiando veterinaria y a los 21 años me fui donde estoy viviendo ahora. Estoy en el Pla de la Camp, en el Monseñ, a mil metros de altitud, en una casa. Lógicamente no tienes vecinos. Estoy a media hora del pueblo, de mi primer pueblo. Pero fácilmente luego tienes disponibilidad de trayectos porque estás en la C-17. Es decir, estoy en medio de la montaña, pero a media hora ya me puedo mover para llegar a lo que serían ciudades como Vic, Granollers y Barcelona. Y nada, allí sí que crié a mis cuatro hijas, que eran seguidas, y luego a mi hijo, que ahora es pequeño. Y bueno, es esto. Al final mi vida, la lana entró en mi vida por casualidad. Es decir, ni lo esperaba. No sabía nada de la lana hace 16 años. Y tenía un amigo que estaba estudiando veterinaria. Me regaló un gorro de lana del Perú y se me metió en la lavadora con la ropa de las niñas. Y se me infiltró. Y me flipó. Ok. Me flipó el resultado. Qué historia tan bonita es. Sí, pues la verdad es que pasó así. No me había fijado nunca realmente en la lana ni en los tejidos. Eso me entró, no sé, si en la cabeza o en el corazón. Y empecé a jugar. Empecé a buscar lana de los pastores. Iba jugando, iba haciendo, iba regalando. Hasta que un día me iban diciendo, oye, ¿pero esto por qué no lo vendes? Pues no sé, es que lo hago porque me gusta. Y empecé así. Empecé pues a producir. Al final producía tanto que planteé que sí que tenía que empezar a vender. Y durante estos 16 años pues he estado y estoy aprendiendo. O sea, todavía estoy aprendiendo y mucho. Qué bueno. La vida, ¿qué has tenido la experiencia? Ya vamos a hablar un poco más allá de la lana, ¿no? ¿Te has tenido la experiencia de la vida en la ciudad, en la rural? ¿Qué ha sido la rural? ¿Por qué ahí sigues? ¿Qué es lo que aporta esa vida rural? ¿Qué es lo que aporta esa vida urbana para que me sigas leyendo? Bueno, yo llevo 32 años allí y la verdad es que no volvería a la ciudad. Esto ya lo tengo clarísimo. A mí lo que más he aprendido, lo cierto es que aprendes mucho a base de golpes. Esto es cierto, ¿eh? Pero lo que sí más me ha dado cuenta con los años es que cuando estás en la ciudad o cuando estás en un espacio urbano lo que nos estamos creando los humanos es que el espacio, que las situaciones se adapten a nosotros, ¿vale? Así como sea, sea físicamente, hasta emocionalmente o funcionalmente. Y entonces lo que sí me he dado cuenta es que cuando estás en la montaña sin vecinos, que nadie te ayuda porque estás sola, o solos en la familia, ¿eh? Lo que me he dado cuenta es que lo que haces tú es, eres tú que te adaptas a tu espacio, sea funcionalmente, emocionalmente y físicamente, ¿no? Entonces, la casa donde vivimos no es nuestra, no es de propiedad, pero tampoco la hemos modificado mucho, porque es que a mí esto ya lo encuentro muy bello. Y entonces, sí que es más dificultoso, sí que es más esfuerzo, ¿no? Pero, bueno, tienes que hacerte la leña y vas a buscar algo en el pozo. Bueno, pero es esto, ¿no? Que no me adapto a lo mío, sino que yo me adapto. Y esto lo encuentro muy bello. Muy bello y, además, es una manera de desarrollo personal, mi vida es muy bien. Dime, dime. Sí, que es una manera de desarrollo personal, de desarrollar la adaptabilidad, la adaptabilidad que te decía, que es una manera de los que se salen al azar. No, no, está claro. Y al final somos lo que somos también porque vivimos allí. Mis hijas son como son, que me encantan también, porque han vivido allí. Y todo lo que se contempla allí, eso no quiere decir que estamos rechazando el resto, ¿eh? También nos gusta, pues, viajar, conocer pueblos, ciudades, estar con la gente. Es decir, no estamos rechazando nada, pero sí que es cierto que cuando estás allí te empoderas mucho, pero también te empoderas en equipo, en grupo, en familia, porque, lógicamente, tienes que trabajar en equipo. Y esto sí que mis hijas, ahora ya son más mayores, una tiene 23, Julia, 21, Arlet, 19, Rita, y 18, Ginesta. Yo que tiene ahora 8. Y ellas me dicen, a veces estamos hablando con los amigos y hacemos, y vemos que a veces hacemos cosas distintas, porque nosotros trabajamos, estamos mucho en equipo, y nos dicen, claro, es que sois la hostia. Bueno, es que seguramente es por la manera como se han creado, que ni mejor ni peor, pero sí que trabajas más en equipo. Es un poco como también dentro del territorio, los pastores se ayudan, ¿no? Con los rebaños, con trabajos así más rudos, hacen equipo, porque hay una necesidad. Y a lo mejor la sociedad se ha creado un poco más, se ha transformado un poco más individualizada, la gente está más individualista, porque como nos estamos creando servicios, no nos ayudamos de la misma manera. Totalmente, de acuerdo. Bueno, esto es un pensamiento que tengo yo y que a lo mejor es exclusivo mío, pero sí que creo esto, que nos creamos como servicios, sea pagando, sea de la manera que sea. Ahora también hay mucho lo de repartir esto del tiempo, ¿no? Pero hasta ahora, esta palabra o este tipo de trato, de que yo te ofrezo, tú me ofreces, esto es lo que antes existía. Es decir, a veces creo que socialmente nos estamos reinventando cosas que ya existían. Y la gente, cuando estaba en montaña o en pueblo y se necesitaba, pues se ayudaban, ¿no? Y a lo mejor ahora funcionamos de otra manera que para que te tengan a tu hijo, pues a lo mejor tienes que pagar un canguro. Bueno, es que antes trabajabas más en equipo. Pero esto es una idea mía, es decir, que a lo mejor estoy súper equivocada, ¿eh? En ningún momento quiero ofender ni molestar a nadie. No creo que sea ofensivo. Yo creo que es una realidad. O sea, yo he traído aquí a mi hijo y para que yo pudiera ir a trabajar me siento muy buena persona. Y pues también me siento muy bien así. Y bueno, pues seguir en todas formas, ese aspecto de cooperación con otro tipo creo que es súper necesario. Y ojalá que seamos capaces, las personas que pensamos un poco así, que seamos capaces de generar. Y bueno, nos dais cursos, ¿no? ¿Das talleres allí? Bueno, yo imparto talleres tanto en casa, porque sí que es cierto que la gente que puede plantearse hacer un taller en casa es un espacio mágico a nivel de territorio, ¿no? Y naturaleza como por el hecho de estar en un taller en una masía que es del año 900. Entonces, lógicamente, esto ya te despierta un bienestar mientras haces el taller. Pero también imparto talleres en ayuntamientos, escuelas, institutos, estamos creando proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto, esto también para inspirar, es decir, esto se puede hacer en todas partes. Hay un proyecto que se llama Del Ramat a la Escola, Del Rebaño a la Escuela, que es para que las escuelas, aparte de que hayan aquí en Dima los bumets, las pegatinas, cartulinas, colores, también se use la lana como recurso, como material escolar para desarrollar la creatividad para los niños. Niños y adolescentes, defiendo que los niños los tenemos súper contemplados, pero los adolescentes a veces tienen un cierto abandono de lo que es la creatividad y la manualidad y esto yo creo que es súper innecesario para ellos. Y más en la sociedad en la que vivimos. Esto es un proyecto, luego tenemos uno que ahora se llama Yanarium, que es para crear como ambientes para niños. Empezamos como quieran de 0 a 3, hacemos que es de 1 a 3 y de 4 a 6, ¿no? Y estoy creando como juegos y espacios para que los niños exploren y también creen. Qué bonito. Sí, muy bonito. Y luego hay uno en el Yusanes también, que es desde el centro de Transhumancia del Yusanes, que están haciendo todos los caminos de marina de Transhumancia, pues también talleres para que las mujeres conozcan de la lana, de las técnicas, los cintas naturales, el fieltro, el hilado. Y creo que todos estos cursos, aparte de que no egoístamente, sino para mi viabilidad económica, ¿no? para el trabajo me sustenta, es decir, hay una realidad profesional y económica. Pero también es verdad que da mucha actividad, ¿no?, de relación de red, ¿no?, de red entre las personas, entre los municipios, entre las mujeres también, sobre todo, porque en los talleres participan más mujeres que hombres. Yo invito a todos los hombres. Pero sí que es cierto que estamos creando como una red, ¿no?, muy potente de mujeres, de relación, de conocimiento de la lana, es decir, que todo al final es muy enriquecedor. Qué bueno. Y que es muy necesario. Sí, sí, es que es súper necesario. Aquí, por ejemplo, en el Monsen, nos dimos cuenta, claro, yo tengo media hora hasta el pueblo, pero hasta mi primer vecino, fuera de lo que sería en dirección al pueblo, es a hora y media, es decir, estamos aislados. Y cuando te reúnes estás a hora y media, quizás, de otra mujer. Entonces creamos una asociación que se llama Remangadas, ¿no?, que es una asociación de mujeres. Y lo que hacemos es crear esta red que lo que nos hemos dado cuenta en estos siete años es que sin darnos cuenta nos hemos empoderado. Ya sé que es una palabra que se usa mucho, pero es que es real. Es decir, a lo mejor no sabíamos que una era psicóloga, la otra no sabía ni ella, que era ilustradora, pero ilustra alucinantemente, otra es una guía de montaña, otra en tema de cocina y nos vamos como descubriendo unas con las otras, nos hacemos de espejo unas a las otras y te vas empoderando y vas creando una red que al final unas a las otras también no es que nos estemos ayudando, nos necesitamos y profesionalmente nos estamos también dando cuerda, nos estamos ayudando. y aparte de esto creamos talleres para relacionarnos con otros municipios y estos municipios conocen de estas marcas o profesiones y estas mujeres y al final todo esto, por eso decía antes que yo creo que socialmente lo que tenemos que hacer cada vez más es sumar a crearnos como potentes, como red, porque esto al final es lo que suma y yo a lo mejor quizás es que lo que he visto es que lo hacemos al revés, nos estamos individualizando, creemos que nos estamos haciendo la competencia y nada más lejos que esto y más si vas con una intención buena. Totalmente. Esa intención es la clave de todo. Está claro. Bueno, la idea es así. No es posible que creer que quieras añadir en este directo así invitar a la gente dejaré el taller que no aquí al campo pero si quieres te giras cuando lo compartas por aquí me decir si quieres si quieres conectar algo que no hayan llegado que pienses que es muy relevante pues para toda nuestra comunidad que son profesionales del sector textil a la emprendedores muchos emprendedores que hayan un mensaje que nos envías bueno primero de todo agradecerte y agradeceros esta invitación la verdad primero estaba un poco nervioso porque no me salía nada me sabe mal que a lo mejor me estáis viendo pero es igual si me oís ya estoy contenta lo otro es bueno que seguramente toda la gente que está escuchando también trabajando con el textil pues que nada es fácil y profesionalmente y económicamente pero tenemos la suerte quizás que estamos trabajando en algo que queremos y que nos encanta con esto yo estoy muy agradecida sinceramente y que bueno esto sumar trabajar en equipo pedirnos ayuda unos a los otros yo he aprendido más tarde el hecho de pedir ayuda y esto es muy interesante delegar atendernos unos a los otros y creo que si podemos ofrecer esta planta y puede servir y puede ser útil para pequeños proyectos estamos encantados de verdad que bueno recuérdenos el nombre de donde va a ser la planta la planta va a estar en Tagamanén que está entre bueno cuando estás en la C17 estás entre Barcelona y Vic entre Granollers Vic es un pueblo que no es pueblo ya os contaba que están desperdigadas las casas pero bueno tiene lo que es el ayuntamiento y que este espacio que ya está al lado y creo que será también muy fácil de acceso por tanto a ver fenomenal poco a poco y con buena voluntad con buena voluntad y el camino que también es el proceso bueno el camino no es fácil es decir tenemos ya la subvención esto ya sabéis cómo funciona que en un año tiene que estar cumplido la verdad es que es vertiginoso porque conlleva muchas cosas pensar que las máquinas esto de que estamos haciendo ahora también pruebas con empresas que son del territorio las máquinas vienen o de de la casa Belfast en Canadá la Kiwi de Nueva Centro o una italiana ramella pero al final un problema que podemos tener y que nos estamos encontrando una dificultad es que hay el tema de la homologación y que claro no somos el ayuntamiento no es una empresa es administración no puede comprar cosas que no estén homologadas es decir ahora está el ayuntamiento está en una dificultad de descubrimiento de cosas con técnicos con administrativos porque hay mucho desconocimiento de cosas que tampoco se habían generado nunca entonces es como que no existen y entonces hay mucho también el trabajo que no se ve muchas veces es decir cuando ves que ya hay la caldera de biomasa dices pues con la planta lo mismo entonces bueno poco a poco ir trabajando y todo saldrá seguro que yo ayer se lo decía alguien porque yo creo que en los proyectos de la originaria vamos lo decimos allí la ella y yo justamente y yo le decía al final cuando tú le pones salen que lo que no salen es si si nos falta convencimiento si estamos convencidas de ellos salen igual necesita más tiempo más energía más tal pero si estamos convencidas de ellos al final yo creo que esto está claro y también me he dado cuenta con el tiempo que a mí como como marca mi marca textil Drapart ha salido es decir cuando los proyectos salen con la dificultad sea cual sea la dificultad con el tiempo como madre disponibilidad de tiempo económico para invertir cuando estos proyectos tienen estas dificultades si lo agarras si lo abrazas al final te das cuenta que te dan el tiempo como para ir pensando y ir corrigiendo es decir no tienes la prisa para generar ese proyecto porque no lo puedes entonces he aprendido que en otras épocas de mi vida pensaba jo es que yo no puedo hacer esto no 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 es que a lo mejor no toca entonces la lentitud en estos proyectos te dan tiempo a corregir a contemplar a observar y esto te da te da una visión también más lejana y puedes yo creo que estás mucho más convencida ¿no? de la integridad o de ese proyecto lo aciertas más está clarísimo va madurando qué bueno hola ya pues de verdad que tenemos por aquí creo que nos vamos a ver pronto en marzo ya confirmaremos esto no quiero decir nada todavía pero es muy posible que nos veamos en marzo en el cuerpo y nada pues que es un placer escucharte muchísimos animos mucha fuerza y para lo que necesites aquí estamos muchísimas gracias a todos y todas pues un fuerte abrazo a la idea un abrazo y muy buen día a todos y todas bueno pues pues nada agradecer a la idea que se haya invitado por aquí la verdad que es un proyecto muy interesante es un proyecto un proyecto bien detrás del proyecto y bueno pues os animo a seguirme vamos a compartir ahora el vídeo lo traje con nuestro muro por lo horrible y para los datos del taller de Clot y nada más pues que la semana que viene o ahora mismo por dos fechas si no estáis apuntados en nuestro newsletter en la bio de perfil podéis apuntar para saber qué otros puntos que otros directos vamos a tener y nada y seguir construyendo con mi plaza el recurso de una modla que sea realmente sostenible pues vamos a seguir haciendo un gracias aquí y nada aquí en los comentarios gracias por todo y nada ojalá que que podamos construir esta modla que realmente sea la solución y no lo ha hecho un fuerte abrazo y que tengáis un día maravilloso chao chao chao